El estado de Jalisco recibió el sello de viaje seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo al cumplir con los estándares de higiene y sanitización de clase mundial en sus instalaciones. Cabe destacar que el sello cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y de más de 200 encargados de los principales grupos empresariales del sector alrededor del mundo y se entrega a los destinos que cumplen a cabalidad los protocolos de limpieza basados en normas de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para la Prevención de Enfermedades. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.